Bueno, Boca no necesita un técnico o Boca no necesita solamente un técnico de Jorge Almirón. Seguramente yo vaya a llamar a este video de alguna de esas dos maneras. Jorge Almirón seguramente ya será el técnico de Boca cuando vos estés viendo este video o prácticamente lo estén confirmando. Incluso hasta puede que ya haya dirigido algún partido. Porque este video lo que te quiero explicar es lo que necesita Boca de su entrenador, de las figuras de su director técnico. A ver, Almirón llega a un Boca que tiene un problema. Tiene un problema que es bastante claro, creo que cualquiera lo puede ver. Hay dos grupos, por un lado están los jugadores y por otro está el Consejo de Fútbol con Riquelme a la cabeza que en realidad no es parte del Consejo de Fútbol pero es, digamos, la cúpula de fútbol de Boca. Y son dos partes que están enemistadas. Además, la cúpula de fútbol de Boca sospecha que algunos jugadores fueron quizás un poquito para atrás con Ibarra porque era un poco parte de él. Y por otra parte los jugadores, por ciertas cuestiones que han pasado, porque le sacaron a Bataglia cuando logró consustanciar su mensaje con los jugadores. Justo en ese último tiempo le cortaron la cabeza porque después le echaron a Izquierdos. Por un montón de temas más que van desde que los representantes llegan y los mean, estos tipos del Consejo de Fútbol, por un montón de cuestiones del día a día que son dos grupos que están quizás separados. Y el entrenador que llegue va a tener un poquito como que unir eso. O de mínima ser una barrera. Para eso es muy necesario que este entrenador sea visto no como parte del Consejo de Fútbol que creo que es un poquito lo que le pasaba a Ibarra. El gran problema que tuvo Ibarra no es que no sabía de fútbol o que sus ayudantes por ahí no supieron transmitirle al equipo desde su posición de ayudante todo lo que conocían. Porque Pompey y Gracián después se ha visto en entrevistas que realmente tenían mucho contenido táctico. Yo creo que el gran problema de Ibarra fue que los jugadores lo percibían como parte del Consejo de Fútbol, como parte de la mesa chica de Riquelme y nunca hubo total confianza. A pesar de que en algún momento tiraron para adelante todos juntos. Y creo que el entrenador que llegue va a tener un poquito que generar. Esa confianza en los jugadores. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay varios responsables que van a tener que poner mucho de su parte para que esto funcione. Lo que hay que generar es un vacío de poder. Porque ahora prácticamente todas las decisiones futbolísticas pasaban por lo que es el Consejo de Fútbol. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que le armaban el equipo a Ibarra? No, pero un poquito que los jugadores veían a Ibarra como parte de eso. Como parte de ese todo al que están un poquito enemistados. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Consejo de Fútbol le armaba el equipo a Bataglia? Y no, pero la verdad que Bataglia mismo lo dijo. Que tenía que conciliar las ideas con muchas personas. Y que su equipo empezó a despegar justo cuando el Consejo de Fútbol le soltó la mano, lo dejó solo después del partido contra Godoy Cruz. Y ahí se vio lo mejor de Ibarra. Entonces claramente tener al Consejo de Fútbol arriba es molesto para el entrenador y lo descalifica un poco de cara a los jugadores. Por tanto, es importante, como bien dijo el mono Navarro Montoya, que en esta etapa el Consejo de Fútbol se corra. Se corra un poquito y genere una figura, genere un vacío de poder que haga que en el entrenador se vea por parte de los jugadores una figura de poder, una figura respetable. Un tipo que si tiene que plantarse ante el Consejo de Fútbol para defender algún interés concreto de su equipo, lo haga. Un entrenador que no le digan ponía a Briasco en vez de Langoni o le sugieran que quizás es mejor que juegue Briasco y llegara a Langoni de a poco. No lo haga, no lo haga si lo ve mejor a Langoni. Que lo ponga Langoni. Que no lo ponga a Rolón en vez de Varela, por ejemplo. Cosas así, pequeñas cositas que eran un poquito inentendibles en su momento, tanto en el ciclo ruso, cuando jugaba más Zambrano que Izquierdoz, como en el ciclo batalla, cuando jugaba más Rolón que Varela. O en el último tiempo cuando jugó más Briasco, que salió 4 millones de dólares que Langoni. Esas cosas son raras, son raras realmente y no tendrían que pasar en este nuevo ciclo. O tendrían que pasar siempre y cuando sean 100% decisiones del nuevo entrenador. O que por lo menos el grupo lo perciba de esa forma. Por eso digo, un vacío de poder, el entrenador de Boca tiene que ser un líder de proyecto, un líder de grupo, un tipo que sea muy importante en la estructura futbolística de Boca. Y para eso hay 3 responsables, 3 responsables, 3 actores muy importantes para que Almirón logre ser esta figura que necesita Boca. El primero, el principal responsable para mí es el consejo de fútbol. El consejo de fútbol y sobre todo Riquelme. Sobre todo Riquelme. Riquelme es el que tiene que apartar justamente a ese consejo de fútbol de el lugar preponderante que tiene ahora, generar ese vacío de poder y lograr que Almirón esté en un lugar de toma de decisiones importante. No solamente de cara al día a día, no solamente de cara al equipo, sino también de cara a la estructuración del plantel para el futuro. Es importante que Almirón tenga mucha voz de mando en lo que son las altas y las bajas también. Porque si se apuesta por Almirón es por algo, es porque se apuesta por este entrenador. Segundo, los máximos responsables de que esto funcione son los jugadores de fútbol. Yo he visto que los jugadores de fútbol son los principales apuntados hoy en día de este presente de Boca. Dicen que le falta actitud, que no tiran para adelante. Bueno, yo traté de irme de esa tesitura. Yo la verdad que digo, hasta que realmente no es un entrenador líder de proyecto, un tipo que mande y un tipo que le dejen imponer sus ideas, no puedo empezar a evaluar a los jugadores. Si realmente el primer paso se da y Riquelme, el consejo de fútbol, logran armar en el entrenador que llegue en Almirón una figura de autoridad, fuerte y con toma de decisiones, y realmente logran que el plantel lo perciba de esa manera, que es importante también, es lo más importante quizás, ya ahí la responsabilidad sí, pasaría a ser por parte de los jugadores y su actitud. Y el que no funcione, la verdad, el propio Almirón tiene que tener la capacidad para decirle afuera, ¿cuándo? Y en el mercado de verano. Si este no pone lo que hay que poner, afuera, afuera viejo. Ahora sí, el foco estaría puesto en los jugadores. Si se da, lo primero, ¿no? Si se da este vacío de poder, si Almirón empieza a tener fuerza en la estructura deportiva de Boca, después ahí sí, habría que evaluar qué jugadores están o no comprometidos con, o logran consustanciarse con la idea del entrenador. Ahí sí que se puede empezar a evaluar la actitud de los jugadores, y a lo mejor los que me dicen la culpa de los jugadores tienen razón, pero si no está lo primero, no puedo ver lo segundo. Y por último, y esto sí que es muy importante, espero que haya llegado acá, si vos sos hincha de Boca, el tercer punto son los hinchas de Boca. Yo sé que, por ver redes sociales, que Almirón por ahí no es la opción preferida, quizás, de todos. Yo sé que muchos pedían a Guillermo, que, bueno, otros pedían a, no sé, a Peckerman, no sé, a un montón de entrenadores. A mí tampoco es un entrenador que, por sus últimas experiencias, me haga especial gracia, pero es verdad que tuvo algún, bueno, sobre todo su paso por Lanús, en donde el equipo realmente ha jugado muy bien. Y tal vez Boca es el trampolín que necesita para volver a reconducir su carrera como entrenador. Esperemos que sea así, confiemos en que sea así. A mí me ha decepcionado mucho en el Elche, Almirón. Yo creía que su idea de juego era ofensiva, cercana a lo que mostró el Lanús. Y con el Elche, bueno, tuvo una actitud quizás más de... Su equipo era un equipo bastante más de repliegue, un equipo bastante más defensivo. Me decepcionó un poquito su paso por Europa. Pero bueno, tal vez recupera las bases y con todo el material que tiene el plantel de Boca, busca animarse a hacer algo parecido a lo que hizo el Lanús. Algo importante, Almirón no va a cambiar las cosas en el corto plazo. Eso, ya te lo digo, es muy difícil que lo haga. A lo mejor logra modificar algo, pero es difícil que lo haga. Ahora, Almirón está llegando a mitad de un torneo. Ya dije que fue una recontra mega archicagada haber sostenido a Ibarra. Lo dije en los anteriores videos, lo dije a principio de año. Dije cuando terminó de ganar el campeonato, que ojalá no sostuvieran a Ibarra. Pero bueno, lo han sostenido. Y ahora, Almirón llega en una posición, en un momento muy parecido al que llegó, por ejemplo, Guillermo. Guillermo, al que ahora muchos añoran y piden porque dicen que hizo un gran trabajo en Boca, llegó a Boca, creo que me parece que fue en abril de 2016. Puede ser que haya sido en marzo. La verdad que no lo recuerdo bien, pero fue en marzo, abril, con el campeonato ya empezado, con el Vasco sostenido mal por Angelisi porque Boca venía futbolísticamente en descenso a pesar de que él ganó la Copa Argentina y la Liga. Angelisi se mandó la misma cagada que para mí se mandó Riquelme con Ibarra al sostener a Roabarrena. Para mí no había que sostener a Roabarrena en ese momento y tampoco ahora había que haber sostenido a Ibarra. Pero bueno, lo han sostenido y ahora se encuentra Almirón en la misma situación que Guillermo en su momento. Con el campeonato empezado, con un plantel que muchos no lo armó él. Y recordemos que Guillermo agarró el equipo en abril y su Boca no jugó bien hasta octubre de ese año. Su Boca no empezó a jugar a tener de esa velocidad que le gusta a él en ofensiva hasta octubre de ese año. Es verdad que ese campeonato que empezó justamente en la segunda parte de 2016, Boca lo termina ganando a mediados del otro año, pero se queda en el camino fuera de la Copa Libertadores, pierde la Copa Argentina, que era la única chance de que clasifiquemos la Copa Libertadores de 2017. Y aparte el torneo que hizo Boca ahí fue un torneo pésimo. Un torneo que empezó muy mal con el Vasco, pero terminó peor con Guillermo. Guillermo prácticamente tiró el torneo. Muy mal inicio de Guillermo, pero no por culpa de Guillermo. Se vio después que hizo un buen trabajo. Por culpa de que agarró el equipo a mitad de camino. Por culpa de Angelisi que sostuvo a Ruabarrena. Y si decimos, dijimos en ese momento que la verdad la culpa de Angelisi sostener a Ruabarrena a pesar de que el equipo en el último tiempo venía mostrando señales negativas en 2015 a pesar de haber campeonado. También es error de Riquelme no haber sostenido de Barra a pesar de que claramente estaba pintado. Entonces, paciencia con Almirón, viejo. Paciencia con Almirón. Creo que no es momento de juzgarlo. Ni siquiera en este semestre, te diría. Es momento de juzgar a Almirón. Necesita una ventana para poder hacer sus fichajes, armar su plantel. Y después veremos cómo juega su equipo. Esperemos en cualquier caso que pronto pueda darle algún tinte particular. Ya te digo, esperemos que se confirme esto de Almirón. Yo creo que en cualquier caso esto ya prácticamente está hecho. Seguramente está viendo este video cuando ya está confirmado, presentado, ya está dirigido a algún partido. Pero bueno, está en cambiante el mundo a Boca que en el caso de que se haya dado una cosa extraña a último momento, por lo menos este video te sirve para saber qué actitud habría que tomar con cada técnico que llegue a Boca de ahora en más. Lo dejo acá. Si te gusta el video dale me gusta. Si te gusta el contenido que ves en el canal, suscríbete. Y nos vemos en siguientes videos sobre Boca. Un abrazo grande.